Es el único lugar donde hay mercaderes lo suficientemente ricos como para comprarnos todo lo que pedimos. Creo que sigue haciendo un tiempo un poco revuelto, creo que teníamos el gran estar aquí, sigamos a ir directos sin enterernos mucho. Y es que la lástima es que no sé exactamente qué es lo que quieren decir con lo de los lindes de viento. Vamos a tirar a ver si podemos... Por aquí seguramente no será... Si no recuerdo mal creo que los mercaderes de objetos más interesados están por aquí. Bueno, estoy escuchando. Sí, vamos a conversar contigo. Pociones. No serían bien. Pero todos se tienen exclusivas. Nos interesan pociones de salud exclusivas. No es asequible. Utilidad, enfermedad, magia, veneno, veneno, frío, enfermedad, fatiga, fuerza, inteligencia, voluntad... Se pudiera filtrar por nombre... Esto sería amarilloso, pero... Esto es exclusiva, aquí. Vale. A ver si nos hacen oferta. Vamos a ver qué tenemos de hechizos. Todo demasiado caro. Tormenta de hielo... De fuego, tormenta de hielo... Protonenoso... Vale. ¿Hay algo que tenga por aquí? ¿Resistencia a algo? No. Vamos aquí. Alguien que nos... Espera. Moonhold. Cero. Almería. En un sitio prometedor. Bueno. Katia Sosia. Espero que nos... Vale. Magia. No tiene nada, pero tiene bastante oro. Que es lo que nos interesa. Vale. Total vendido. Si los otros suman a 4000, no sería de ahí. Sería bien, pero... Los escudos son... Los escudos son... El escudo de vidrio creo que mejor... Lo vendemos. Pero a este precio no. Vale. Vamos a ver hasta qué punto le quedamos bien. Parece que es lo suficiente. Vamos a ver yo. Siguiente. 20 libros. Aquí no haremos gran cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto de las tiendas. Sí que es un poco rutinario, pero... Esto lo teníamos que hacer para lo del plano. Como ver de antes. Este es un poco que nos comprara de todo. Vamos a ver cuánto dinero tiene. Es 8000. Bien. Vale. Esto es un 4000 y pico. Y... Esta habrá salud. Fortalecer agilidad. Estir magia. Es un mal objeto. Creo que el anillo de la primera barrera... Nos lo podemos quitar también. Y el anillo de rayo eléctrico... La verdad es que... Al nivel en el que estamos... Bueno. Aún nos lo podemos quedar. Ah. Tenemos por aquí gemas. Esperanza. Vale. Y me parece que... Poca cosa más. Vamos a vender por aquí. Así que... Hacemos una oferta. Ok. Por cierto. Espera. Mujeres. ¿Acaso somos amigos de abrilos? No, no lo somos. Se derroga adecuadamente que termine sus propios asuntos. Uy. ¿Qué me dices? Voy a probar... El conjuro de... Creo que teníamos uno. Para esto. Voy a fortalecer personalidad. Uf. Que tenemos al 0%. Así que... Uf. Por serio no. Adiós. Prefiero... No empezar a creerle mal a la gente. Vamos a ver qué tienes para vender. Mmm... Camisas y cosas varias. Que veo que no me interesan para nada. Bueno. Pues... Adiós. Sí. ¿Por qué no? No has oído un malvado y terriblemente poderoso mago ocupado en la vivienda contigua. La otra noche en el bar estuvieron hablando de extrañas cosas que las señoritas carcajadas hasta bien tarde. Te mandaría con bien de plomo si fuera tú. Apostaría que este mago intenta dar una muestra a su poder dentro de poco. Tienda de magia. Supongo que ya podemos hacer una de esas compras que teníamos que hacer desde hace tanto tiempo. Hace mortero de gran maestro. Bueno. Creo que nos hace falta... Creo que tenemos por aquí... En varios... Hace mortero. Calcinador. Vale. Si puedes comprar el alambique. Vale. 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 Si. No sé si nos hace una pequeña oferta. Vale. Y creo que ya podríamos hacer bastantes cosas. Si le hubiéramos habilidad, claro Nuestra salud, una patina, una velocidad O sería hacerlo cuando tuviéramos algo de... Digo las cosas a medias, sería mejor hacerlo cuando estuviéramos menos fatigados Por cierto, aquí arriba había alguien Bueno, pues... Oh, ¿qué es esto? Saludos ciudadanos de Morphol, soy el gran y rembrado del espectáculo X-0, zombies, velas Las semanas que viene veréis más y más de mí mientras subéis a esta ciudad a arrodillarse ante mí Pero en un momento dejaré que veáis mis poderes usados contra uno de vuestras compatrieras Sí, tú, sí, tú, has quedado solo el foco puro ¿Qué? Oh, oh, esto me da la sensación De que voy a necesitar toda la fatiga que pueda Vale Estamos con esto, ¿eh? Vale, pues... Tengo suficiente magia para lanzar el hechizo Madre mía, vaya Trampa mortal en la cual me han metido Vale, gastar la magia Marra mía, ¿qué o no? Vamos a tener... Creo que nos va a matar... Esto ha sido... Mira que no quería hacerlo, pero... A ver, no soy grandito... ¡Hala! No me había dado nada... Muy bien... ¿Qué demonios es este? Soy mi pelas y me han vencido mágicamente ante mí... Enunciando que quería ver su poder... Y me atacó extrañamente lo dejó sin problemas... Casi no me hizo daño... Me pregunto qué querrá decir... Ah... Sí... Yo también me lo pregunto... Vale... Debería luchar contra ese mago Tervalius... Fue muy interesante... Yo esperaba con todos los rumores que oído... Que fuese más duro de lo que aparentó... Mmm... Yo con su nombre era Velas, ¿verdad? Hay una mansión Velas en el barrio Paraíso... Tal vez el investigarlo nos dé alguna pista sobre este misterio... Sí... Creo que es lo que haré... En el barrio Paraíso... Creo que estaría bien... Barrio Paraíso... ¿Dónde está? Mmm... El templo... Cazante y secundón... Vale... Va a buscar usted el barrio Paraíso... Que creo que tenemos malos recuerdos de esa zona... Pero... Es posible que sea... Menos duro de lo que parece... Recuerdo unas fabulosas palitas en una taberna... ¿Qué es esto, entonces? Mmm... Bueno... Supongo que era lógico... Tardo temprano me tenía que pasar... Y esto... Es nunca fácil, ¿no? ¿Es actor? Todo su postulación en medio ante a las... Fundador de acciones de Morphol... Te juro que crees de la producción... El horror del castillo es ir... Bueno, pues... Lamento informar que no habrá función... El equipo tiene sus propios dramas... Y los que pasa en estos momentos... Sí, bueno... Te puedes creer que justo el día en que íbamos a escenar el espectáculo... El actor principal... Tarbus Vellet... Ha enfermado de... De marcatripas... No podemos encontrar a nadie capaz de hacerse cargo de su parte... Yo lo haría... Pero mis habilidades son imprescindibles detrás del escenario... Así que ahora me veo obligado a permanecer aquí... Para alejar a la multitud de nuestra producción tan ampliamente promocionada... Me encantaría que pudiese encontrar a alguien que se parezca a Tarbus... Mmm... Espera un segundo el foscuro... ¿Sabes? Tienes un cierto parecido a Tarbus... Creo que esto podría funcionar... ¿Qué dice el foscuro? ¿Te gustaría formar parte de Clávidas? El capitán... De algo imperial... En nuestro grupo... Sí... ¿Por qué no? Fantástico... Toma una copia del escrito... Como puedes ver... La gente ya está llegando... Así que tenemos que comenzar el espectáculo... Ya conoces el... El horror del castillo Sier... Bastante bien, ¿verdad? Por supuesto que sí... Así que no necesidad de pasar por un ensayo previo demasiado prolongado... Lees al escrito durante dos minutos... Luego vuelve a hablar conmigo... Asegúrate de volver en dos minutos... Dado que... Nuestro juego requiere un cronometraje exacto para tener éxito... A... Vale... Vamos a mirar... ¿Qué nos ha dado? Que me parece que esto va a ser... No jodido... Horror del castillo Sier... Vamos a ver... Horror del castillo Sier... Horror del castillo Sier... Horror de un acto... Horroarlo tú... Menos mal... La madre es persona... Y clave es capitán de la guardia... O sea... Nosotros... Tiro de lico... Anarona es evidente de Dammer... Ulis un teniente de la guardia imperial argoniano... Y Zolas un joven mago argoniano... Tarde noche... La obra comienza en un gran vestíbulo interior del castillo de... De Skatanut... Repleto de exquisitos muebles y tápices... Antochas por una iluminación... En el centro del foyer... Hay una gran puerta de hierro... La entrada principal del castillo... Pues quedará que asciende la escansilla de arriba hasta el lado de esta puerta... A la izquierda del escenario... Está la puerta de la biblioteca... Que está cerrada... A la derecha del escenario... Una armadura enorme... Veinte pies de alta... Casi toca el techo de la habitación... Pensando que no se puede ver a nadie... Se puede oír la voz de una mujer cantando desde la biblioteca... Un golpe sordo pero fuerte de la puerta de hierro... Detiene el cantar de la mujer... La puerta de la biblioteca se abre... Y Anarona... Una siguiente de aspecto corriente... Sale y se apresura... Para abrir el portón... Veos a Clavides... Un hombre apuesto... Que viste el traje de teoría al típico... Buenas noches tengáis a Arjen... Clavides... Buenas noches... ¿Estás tú señor en casa? No Sárgen... Aquí no hay nadie más que yo... Mi señor... Se lleva aquí en Atelván y Jolafsir... Está en casa del invierno... ¿Puedo ir a hacer algo? Quizá... Si me permitís que entre... Por supuesto Sárgen... Por favor... ¿Puedo ofrecer alguna cosa? Clavides entra en el vestíbulo y mira el de alrededor... Clavides... No gracias... ¿Cómo te llamas? Anora... Anora Sargen... Anora... ¿Hace cuánto que fue tu señor... Escanadud? Hace más de dos semanas... Por eso no hay nadie más que yo en el castillo Sargen... Todos los demás sirvientes y esclavos... Que atienden a su señoría... Dejan con él... ¿Pasa algo malo? Efectivamente... ¿Conoces a un morador de la ceniza llamado Sul Carifa? No Sargen... No conozco a nadie con ese nombre... Vale... Esto es un... Aslander... Entonces yo creo que nunca lo conozcas... Está muerto... Se encontró hace varias horas muriendo de congelación en las tierras de ceniza... Estaba histérico... Imposiblemente... Imposible comprenderlo... Pero entre sus últimas palabras estaban castillo y shit... Anora muriendo de congelación en medio de un... En las tierras de ceniza... Ostras... Que raro... Ostras... Que raro... Supongo que es posible que mi... Se... Señor... Conociera ese nombre... Pero... Siendo el morador de la ceniza y siendo mi señor... De la casa Telvani... Bueno, si me perdona... Eh... Usted que sea un poco impertinente... Sargen... No creo que fueran amigos... Esa es la biblioteca de tu señor... ¿Te importa que eches un vistazo? Por favor... Sargen... Vaya donde quieran... Nosotros... No tenemos nada que ocultar... Somos leales vaciados imperiales... Como dicen... Son todos los... Como dicen... Son todos los Telvani... Nota la otra... Esta frase... Debe decirse sin sarcasmo... Dejad que el público ría... Nunca falle... Independientemente de la tendencia política de los lugareños... Clavides entra en la biblioteca y mira por los libros... Clavides... La biblioteca tiene mucho polvo... Si Sargen... Iba a ponerme a limpiar cuando usted llamó a la puerta... Me alegro de que sea así... Si hubieras terminado no me habría dado cuenta de que el que se ha llevado un volumen bastante grande de aquí hace muy poco... Uno de los otros Kenas de la academia ya vino ayer... Y Kiko tomó a pasados un par de libros... Es amigo del señor... Así que pensé que no habría problema... ¿Y este... Kena? ¿Se llama Warming? Puede ser... No me acuerdo... Hay un nigromante sospechoso en la academia llamado... Kena Warming... Las... Restamos anoche... No sabemos que estaba haciendo en la academia... Pero algo ilegal... Y sin lugar a dudas fue... Ese Kena el que se llevó el libro... Un tío pequeño... Tullido... Cojo de una pierna... No Sargen... Este no es un Kena... Era un tipo grande que andaba bien... Por lo que yo vi... Voy a echar un vistazo al resto de la casa... Si no te importa... David sube las escaleras... Y reclama el siguiente diálogo... Entre el descansé y las habitaciones de arriba... Ana la continúa poniendo en orden la parte de abajo... Corriendo un banco... De respaldo alto para... Hacia la armadura... Para restregar el suelo... ¿Puedo preguntarle qué es lo que busca Sargen? A lo mejor puedo darle... ¿Son estas las cosas de las habitaciones del castillo? ¿No hay pasaditos secretos? Ana la riendo... No Sargen... ¿Para qué va a querer ser dura? ¿Para qué Natel? ¿Van y hola? ¿Sir? ¿Para hacer secretos? ¿Para desmirando las maduras? Tu señor... Es un hombre grande... Ana la r... O Sargen... Esta armadura gigante... Solo para decorar... Mi señor... Ajusticé a este gigante... Hace diez años... Y se la quedé... Y se la quedé un poco por el recuerdo... Es cierto... Recuerdo ir a algo de eso... Cuando tomé posesión del cargo... El que mató al gigante... Era alguien llamado Shir... Pero no pensaba que el hombre fuera... Hordal... Hordal... Me temo que me falla la memoria... ¿Cómo se llamaba... El gigante? Me temo que no me acuerda Sargen... Yo sí... Se llamaba Torf... Torfhang... Lo saqué del escudo de Torfhang... No entiendo Sargen... ¿El escudo de Torfhang? Cades baja las escaleras... Corriendo y examina la armadura... Sulcarifa dijo algo de... Salir del escudo de Torfhang... Pensé que estaba delirante... Que había perdido la cabeza... Pero no tiene escudo Sargen... Cabe desquita... De mí del banco de alto respaldo... Y descubre un enorme escudo... Montado en la base de la armadura... Si lo tiene... Lo cubriste con este banco... No le dije a propósito Sargen... Solo estaba limpiando... Vio la armadura todos los días Sargen... Y ostras... Y ostras... Que nunca me había fijado... Me había fijado que... En ese escudo antes... No te preocupes Anara... Te creo... Cades empuja el escudo... Y este se le tira hacia abajo... Falando un pasadizo que desciende... Parece... Que se dio la Kenate... El banjo de Draftsheet... Si necesita un pasadizo secreto... Mirad que hagas una antorcha... Ostras... No he visto eso nunca... Anara coge la antorcha de la barita... Y la base de la clavidez... Clavidez entra en el túnel... Espera aquí... Anara observa como Clavidez desciende por el túnel... Aparece agitada... Y tras un momento... Crece la puerta... Cuando la abre... Uji... Un lugar tan intergoniado en la guardia imperial... Que bloquea la realidad... Grita... Ambiente haberlo asustado... Ahora no... Márchate... Ulis... Me temo que el capitán... No iba a... Ni le iba a gustar eso... Señorita... ¿Tú estás con el capitán? Madre del amor hermoso... Clavidez será el túnel... Está válido... Le cuesta un poco poder hablar... Ulis... Capitán... ¿Qué hay allí abajo? ¿Sabías que tú amas un negromante? Que su bodega está llena de cuerpos... Anara se desmaya... Ulri la lleva al banco... Uji se la lleva al banco... Donde la cuesta... Déjame que lo vea, Sergen... Tendrás tiempo más que suficiente para verlo... Vamos a necesitar a todos los soldados... Disponidos para sacar de allí... Todos esos cadáveres... Uji se ha estado en muchas batallas... Pero nunca he visto nada parecido... Son todos diferentes... Un Kajit... Un Shwad... Un Dumer... Un Cirodil... Un Bretón... Un Norteño... Quemados vivos... Envenenados... Electrocutados... Derretidos... Desgarrados... Destripados... Descuartecados... Y cosillos de vuelta... ¿Qué almorador de ceniz escapó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue eso lo que pasó? No lo sé... La vida es contesta... Al abrir podemos ver a... Toyasha... Una... Joven argoniana... Que lleva un paquete con una carta... Buenos días... Usted es un señor Sir, ¿verdad? No... ¿Qué llevas ahí? Una carta y un paquete... Que solo puede entregarle a él... ¿Tarará mucho? No creo... ¿Quién te pidió ese paquete? Mi profesor de la academia... Quema Tardín... Quema Wardín... Tiene la vida un poco mal... Así que... Me pidió que trajera esto a su señoría... Bueno, en verdad... Se supone que no... Lo tenía que haber entregado anoche... Pero estaba muy ocupado... Saludos... Hermana... Nosotros haremos el paquete a su señoría... Cuando lo veamos... Ah, saludos hermano... Ya había ido a que se trataba... Que había un aposto argoniano... En Scathamut... Por la desgracia... Le prometía que me haga Warming... Que traguería el paquete en mano... A las de su señoría... Ya llegó tarde con todo... Y... Con todo no puedo... Somos Wardles Imperiores, señorita... Nos quedaremos el paquete y la carta... Entonces se entrega la carta... Y el paquete a regañadientes... Se da la vuelta... Y se dispone a marcharse... Tú estás en la academia... Tú estás en la academia... Si necesitamos hablar contigo... Sí... Noticias... Fortaleza, hermana... Buenas noches, hermana... ¿Queréis en el paquete con Fuencioriasa sale? Es un libro con muchas horas sueltas... Clavides... Parece que hemos encontrado el libro que nos faltaba... Entregado en nuestras propias manos... Clavides empieza a leer el libro en silencio... Oye... Es para ser contento consigo mismo... Otra argoniana... Enclenca a la mood... Y una de las guapas... Espero que no hayamos sido demasiado malucados con ella... Estoy cansado de todas esas mujeres... De piel suave y humildad... Estarías... Estupendo que nos pudiéramos ver... Después... Cuando estoy de... Cuando estoy de turno... Mientras oyes habla... Abré la carta y empiezo a leer... Oye... Es contento... Por su aspecto diría que es del sur... Como ya sabes... Las agonías del norte de las marismas negras... Son mucho menos... Oye... Es contento... Oye... Leyendo... Estuve... Factor por la carta... Clavides salta al final del libro... Y las últimas frases... En tinta negra... El Kajiti y Barón mostró sorprendentemente... Escasa fortaleza ante un simple éxito de luz... Pero he notado resultados psicológicos interesantes... Con un conjuro corrosivo de nivel medio... Lanzado lentamente durante varios días... En la tinta roja de las marismas... Y entiendo que se lanzó el hechizo corrosivo de modo uniforme... Sobre todo en el cuerpo del sujeto... En tinta negra... La hembra norteña fue sometida a 16 horas de conjuro de escarcha... Que instalizó en un estado de animación suspendida... En el que por fin respiró... No ha sido el norteño Barón... Y el morador de ceniza que entregaron en coma mucho más pronto... Pero luego se recuperarán... El morador de la ceniza intentó escapar... Pero lo reduje... Entonces el norteño tuvo una interesante y desproporcionada reacción química... Un simple conjuro de fuego... Y espiró... Ya sea la ilustración adjunta... En tinta roja... Entiendo la... La desobusión de las joyas y lesiones... Sufiero algún tipo de combustión interna... Provocada quizás por la combinación de breves ráfagas de fuego... Seguida por las sesiones de escarcha... Es una verdadera lástima que no pude ir a ver... Como el experimento en persona... Pero te felicito por tus excelentes anotaciones... Tinta negra... Gracias por sugerirme el envenenamiento lento y progresivo de mi criada Anara... La dosis que sugeriste está dando buenos resultados... Menemando su memoria muy sutilmente... Pretendo aumentarla de modo exponencial... Y ver cuánto tiempo pasa antes de que se dé cuenta... Y ya que hablamos del tema... Es una pena que no haya ningún criado arconiano... Pero los esclavistas han experimentado algún sano espécimen para el otoño... Me gustaría comparar tu metabolismo con el de los elfos y los humanos... Mi teoría es que un concurro de luz de nivel medio... Lanzado de nueva continua contra un arconiano... No sería letal hasta el cabo de varias horas... Pareciendo los resultados que obtuve con la herma cirodílica... Y como no... El gigante... En tinta roja... Sería una lástima tener que esperar al otoño para verlo... Julio es leyendo la carta... En tinta roja... Aquí tienes tu arconiana... No dejes de contarme los resultados... Está firmada... Que me aguarme... ¿Por qué, Nared? Esto no es negromancia... Es destrucción... Quema a Warming y... Quema a Telvani con la Sheer... No han estado experimentando con muertos... En los olimpídeos de la tortura mágica... Y la caza no va dirigida a Telvani con la Sheer... Va dirigida a Saludas... Yachima Sheer... Su mujer, quizá... Yachima... Será Telvani... De la familia Sheer... De las... Que habla en relación con el ajuste de la mitad del gigante... ¿Por qué sacamos a la sirvieta de aquí? Va a necesitar un curandero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es usted? No te preocupes... Todo se arreglará... Vamos a llevarte un curandero... ¿Necesitarás... Un abrigo? ¿Yachila? No, gracias... No tengo abrigo... Yachila... Se detiene... Dándose cuenta... De que la han pillado... Clavides y Ullis... Desambarían sus espadas... Tiene tinta negra en los dedos... Su señoría... Y cuando me viste a tu puerta... Pensaste que yo era el argoniano... Que te mandaba... Tu amigo Warby... Por eso dijiste... Ahora no... Márchate... Eres mucho más observador que a nada... Ella nunca se dio cuenta de lo que pasaba... Ni siquiera cuando tripliqué... El conjuro de envenenamiento... Expiró... En lo que me pareció una agonía considerable... Que iba a suceder conmigo primero... Luz o fuego... Luz... El fuego me parece demasiado imprevisible... Conforme la... Habla... Las llamas de las antuchas se sofocan... En el escenario quedan totalmente oscuras... Si los ruidos de pelea... Espadas se entrechocan... De repente el rampaje en un rayo de luz... Siente el silencio... Y la oscuridad... Anara y Yachila... Habla... Fascinante... Hay algunos relámpagos más... Fintra que cae del telón... Pues... Creo que podemos... Apuntarlo ahora... Dale... Vamos a... Hablar con él... Pero entre bajo treballos... Llegas justo a tiempo... Comencemos... Lo único que debes hacer es salir por esa puerta... Vuelta al centro de la alfombra... Justo... Junta al... Y... Y... Y pararte... Quiero decir... Tus líneas... Muévete rápido por la puerta... Tiempo lo es todo... Y ten cuidado... La audiencia conoce bien la obra... Y contará... Y contará tus errores... Suerte... Bueno... Espero que nos vaya bien... Wow... Good evening to you... Seir Joe... Bueno... No, no, no... It's only me here... My master... Sedurakana Tavani... Hordulf Seer... Is at his winter estate... Is there something I can do for you? No, no... No, no, no... Siir Joe... Please... May I offer you some... Limp... ¿Qué pasa? No, Sr. Joe, no sé a nadie por ese nombre. ¿Beck? Eso es extraño. I suppose it's possible that my master knew this man, but being an Ashlander and my master being of the House of Calvani, well, if you'll pardon me for being flippant, Sr. Joe, I don't think they would be friends. Please, Sr. Joe, go wherever you want. We have nothing to hide. We are loyal imperial subjects. Oh-oh. ¿Qué me dices? Esto sí que no lo esperaba. Esto sí que no lo esperaba, aquí en mitad del escenario. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver el escenario. Ah... Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Just ourself not a matter. I... 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 No, no me digas. Oh.